... Bueno Ministro, la verdad que un convenio muy importante nuevamente con la Universidad Nacional de San Juan trabajando en conjunto, en este caso para llevar ferias itinerantes de la economía social y solidaria. Sí, firmando ahí un convenio complementario de lo que ya veníamos trabajando en conjunto y lo parece este éxito que tuvo la muestra de los artesanos y la posibilidad de comercializar fueron ellos mismos los que nos sugirieron esta idea de poder fijar de acá hasta fin de año por lo menos hacer una feria por mes. Así que se ha coordinado que para el próximo viernes y sábado, teniendo en cuenta ya la proximidad del Día del Padre la primera se va a hacer en la universidad y después me parece interesante la propuesta del rector que se pueda hacer el rectorado acá en la Jujuy Mitre, que estaría bien céntrico y que de al alcance de todo poder visitarle y después se va a ir, que puede ser también en la Plaza Seca la idea es que por lo menos una vez al mes tengan la posibilidad de exponer y comercializar sus productos la verdad que son excelentes. Sí, bueno, acuérdense que tuvimos el primer Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria que se realizó aquí en San Juan, que la verdad que tuvo mucho éxito y dentro del Congreso habíamos planteado una línea que era una feria para que la gente pudiera exponer las cosas que hace dentro de lo que es la economía social y la verdad que tuvo mucho éxito, entonces surgió la idea de hacer una feria y de mantener una feria itinerante en los distintos lugares de la universidad o fuera de la universidad y la verdad que es darle una mano también al sector e involucrarnos también con este sector de la sociedad que nos parece que hace falta, que nos parece que nos necesita y que bueno, que estamos dispuestos a apoyar porque nos parece que es una forma de funcionamiento de la sociedad muy buena y que queremos apoyar entonces, bueno, es una forma más que la universidad está presente en la sociedad la universidad debe ser de los no universitarios también no es únicamente la gente que trabaja en la universidad, la que se sienta dueña de la universidad todos, toda la sociedad se debe sentir parte de la universidad y tiene que tomarla como un bien propio que nos parece 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 que nos